Al retorno de tu amor Cuántas cosas tendremos que confiarnos Nuestros labios sedientos destrozados Por ardientes ternezas de un querer Volveremos de nuevo a trazar nuevas rutas Convencidos los dos De que nada ni nadie hará desviarnos Nunca de esta inmensa pasión Al retorno de tu amor Nuestra luna tendrá ningún bosque de plata Y los panchos vendrán de serenada A traerte mi llanto en su canto